y así con mucha alegría los tengo que recibir aquí en la pantalla de Billboard Ana Mena queda juntos qué manera de recibirla en Argentina acá estamos no me quejo, no me quejo hermano, felicitaciones serotonina deluxe cerrando la tapa de serotonina de la mejor manera bueno y esto de esta versión de lujo que aparezca Ana Mena que aparezca cantando contigo espectacular cantando bachata por eso es como cómo nace esto, ¿no? cómo Kea termina cantando la bachata con Ana ya lo voy a contar yo porque vale, vale pues mira, muy fácil fue muy fácil me escribió por Instagram es verdad que yo sigo la música de Kea desde hace varios años entonces, bueno le tengo completamente localizado sé lo que hace me gusta lo que hace le considero un súper artista y siempre he tenido muchas ganas de hacer algo con él pero no ha sido hasta ahora porque ha llegado el tema el tema que nos iba bien a los dos así que estoy súper contenta de que estemos haciendo juntos este remix de Como yo te quiero en bachata que es un estilo en el que yo me siento muy cómoda muy a mi bola muy a mi aire y cantar con él que es un artista con tanta personalidad que sabe tan claro lo que quiere ha sido un regalazo y nada más nos hicimos amigos ya o sea venimos a comer recién una parrilla ya bien, ya bien muy bien bueno podemos decir que se hizo un sueño en realidad que era un pendiente tal vez que tenías bueno ojalá algún día pueda ser con Kea no, sí totalmente 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 bueno y realmente el video también de alguna manera es caer en historias distintas ¿no? y ese desencuentro que es por estamos tan pegados al teléfono y a veces por por estar esperando mucho el video habla como de una historia como de que es como que ella en su papel ¿no? y yo en mi papel yo trabajo de garitero y esto de la garita de seguridad y a ella le surgió una idea de trabajo un papel de actriz y ella va por su sueño y en la distancia es como que se complica todo medio toxicidad que pasa mucho hoy en día y perdoname por mis cambios de humor ¿no? claro perdoname si a veces es duro y nada yo en vez yo qué hago dejé todo el trabajo a la mierda dijo me voy a buscar a la mujer que amo voy a luchar por mi amor voy a luchar por mi amor precioso precioso ¿alguna vez te pasó algo así? porque ahora bienvenida ¿no? al mundo la invitan a la gente lo primero que hacen es que venga a laburar venga a trabajar directo te recibe queda con la alfombra roja pero a trabajar directo no, a trabajar pasa igual ¿eh? pasa, re pasa sí, esas cosas pasan y en la vida de la artista también pasa un montón por eso porque el artista de repente tiene que irse de gira tiene que ir a presentar la canción pasa, pasa y quedarte ahí con alguien y dices no ¿a dónde? gira siempre he estado de un lado para el otro es verdad que esas cosas bueno, un artista esas cosas las sufre cuando quiere estar con una persona que no está en ese instante en ese lugar pero bueno sí, o en casa o en casa o con la familia o vete a saber o con tu perro exactamente es lo mismo pero pasa sí, lidiamos con ello básicamente bueno ¿me puedo imaginar ustedes dos así juntos arriba de un escenario? full sí, ojalá y lo rompemos otro poco imagínate que ya está pasando yo creo que sí sin querer el fin de salir una fechita y bueno se queda por acá tiene que pasar no sé cuándo pero o sea, va a pasar sí va a pasar bueno, voy a pedir que me tienes otros sueños otros pensamientos en voz alta ya lograste conquistar y tener a Kea ¿no? has podido ser una audición Kea, lo logré lo logré no, a ver si me lo logré como yo te quiero sueños muchísimos tío al final pues mira me encantaría traer mi tour aquí en Argentina que yo creo que es algo que vamos a estar haciendo en este 2024 un sueño así como grande es un estadio el Bernabéu el Bernabéu sería increíble ¿tú? ¿yo? me gusta esa te pregunta a ti ¿qué estadio o mi sueño? no, no, ¿qué sueño? y llegar a un estadio también la verdad que está ahí en mis sueños mi primer hizo sí me gustó porque ya te dijo ¿qué estadio? este como claro, no era ¿cuál quieres? ¿cuál quieres? ¿qué estadio? ¿cuál quieres que te llene? bueno, celebro realmente esta canción este remix que sabemos que va a seguir escalando posiciones en el chart de Billboard esperamos que sí y sobre todo en serio lo identifico como qué manera más bonita que te dé la bienvenida a Argentina que de esta manera muchas gracias yo estoy encantada abriéndote las puertas estoy muy contenta encantada de verdad muchas gracias ya te dije lo que necesites acá estamos abriéndote las puertas abriéndote las puertas